en este vídeo te enseñaré cómo puedes administrar eficientemente tu negocio con una aplicación en excel automatizada por medio de macros y lenguaje de programación visual basic esta es una aplicación que ha sido probada en negocios reales te permitirá administrar y controlar de forma sencilla y rápida la facturación cotizaciones e inventario puede ser usada en cualquier negocio de ventas de mercancías al por mayor de tal o menudeo así como en servicios que se vendan con algún tipo de producto todo esto sin necesidad de tener conocimientos intermedios en manejo de excel la aplicación que les presentamos en este vídeo es el sistema de facturación y ventas 2 pro cuáles son los beneficios que tuvo como comerciante empresario o emprendedor vas a recibir con este sistema de inventario facturación agilizar las tareas de facturación e inventario por implementar una aplicación probada en negocios reales reducir el tiempo y errores en tareas de facturación e inventario reducción de costos al enviar facturas a clientes en formato digital y sin pagos mensuales mantener organizada la información del negocio evitando el estrés que produce administrar facturas físicas y la contabilidad básica para empezar abrir el archivo el cual normalmente la primera vez abrirá en vista protegida para esto damos clic en habilitar edición y seguidamente en habilitar contenido una vez se habilita el contenido se va a desplegar el sistema ocultando las opciones generales de excel esto para evitar confusiones con el funcionamiento del sistema el sistema nos va a permitir realizar la gestión de artículos ingresando modificando o eliminando cualquier artículo de la base de datos de artículos en la base de datos de artículos también encontramos relacionado el inventario de entradas salidas y existencias el inventario cuenta con indicadores que nos informan el estado actual de la existencia por ejemplo los indicadores amarillos indican las existencias próximas a agotarse los indicadores rojos indican existencias agotadas y los indicadores verdes indican existencias suficientes asimismo el sistema nos permite gestionar clientes ingresando modificando cualquier cliente de la base de datos de clientes también es posible realizar y registrar debidamente las compras de mercancías realizadas a proveedores cualquier mercancía podremos registrarla de acuerdo a su factura de compra a su factura de compra fecha de vencimiento y cantidad de compra calculará automáticamente el precio total de la compra de acuerdo al precio de unidad de compra así se añade cada producto y se registra en la base de datos de compras a su vez también es posible realizar la gestión del vendedor contando con los registros de vendedores respectivamente su función principal es la de realizar facturas y cotizaciones de forma rápida y profesional una vez realizada una factura una cotización éstas se van a registrar en el historial de movimientos así como las compras realizadas a proveedores en este historial de movimientos vamos a encontrar reflejados los ingresos por ventas y los egresos por compras de mercancías a la fecha de hoy de acuerdo a esta historial de movimientos podremos editar cualquier factura que deseemos o sea necesario eliminar cualquier ítem o agregar un ítem de esta forma podremos traer cualquier factura editarla actualizarla y de nuevo guardarla en el sistema así como es posible editar cualquier factura el sistema también posee una característica de registrar o guardar el historial de facturación con su respectivo reporte total de ventas a la fecha tanto para las facturas como las cotizaciones tienen su respectivo historial de acuerdo al historial de movimientos el sistema también nos dará reportes de acuerdo a nuestras necesidades por ejemplo nos dará un reporte de caja donde nos mostrará los ingresos brutos y los ingresos netos así como los egresos todo de forma resumida y ordenada también el sistema nos permitirá conocer el reporte de ventas generado por cada vendedor un reporte de clientes o de las compras generadas por cada cliente y además de un reporte de productos y además de un reporte de productos o de las ventas realizadas por cada producto generándonos un reporte de productos más vendidos de esta forma conocemos el funcionamiento del menú en cuanto a sus funciones más importantes así como en la parte superior derecha nos encontramos con el botón guardar y el botón de ayuda donde encontraremos el botón guardar y el botón de ayuda para esto damos clic en el botón facturación y seremos dirigidos al formato de factura en el formato de factura de venta encontraremos un respectivo número de 5 dígitos Este a su vez se actualiza cada vez que se realiza una factura Podemos iniciar el conteo desde cero o desde donde llevemos nuestra facturación actualmente Tiene una fecha, una fecha de vencimiento que irá de acuerdo a los días de crédito que se establezcan en dicha factura También se podrá establecer un vendedor y un cliente Para ingresar un cliente a la factura basta con editar una letra o una palabra Y el sistema nos mostrará palabras que coinciden con nuestra palabra de búsqueda En este caso AN, 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 AN No importa si es por nombre de cliente o si el cliente tiene un negocio o una empresa También hará coincidir las palabras de búsqueda Vemos ED ED Como si ponemos simplemente la letra A En este caso si buscáramos por nombre de cliente Carlos, Carlos O si buscáramos por nombre de empresa Nemo y Nemo Distri Y Distri Una vez encontremos un nombre de cliente Podemos ingresarlo a la factura con la tecla Añadir Nos dará este mensaje seguro de que quiere añadir este cliente a la factura Damos Click Sí El cliente ha sido añadido a la factura Una vez el cliente ha sido añadido Automáticamente veremos aparecer el formulario de búsqueda o de añadir producto Para añadir un producto una vez hayamos añadido el cliente Basta con buscar una palabra que conforme el nombre de ese producto Como por ejemplo Anillado Al poner la palabra anillado Nos van a aparecer diferentes productos relacionados con esta palabra de búsqueda Cuaderno anillado único Y cuaderno universitario anillado En este caso Al seleccionar uno de estos productos Vemos en la parte derecha Como nos muestra Su nombre Referencia Precio de compra Precio de venta Y existencia de este producto Nos dice que hay menos tres productos Para poder vender El sistema no nos permitiría vender Si la existencia de este inventario Estuviese nula O por debajo de cero Por ende Cuando intentemos realizar una venta Nos dirá La cantidad de vender supera la existencia disponible en el inventario Damos clic en aceptar Y Realizamos la compra de este producto Para registrar la compra de este artículo agotado Vamos al menú Recordando que los artículos Como los clientes Deben registrarse primero para que estén disponibles en sus bases de datos Una vez registrados Podemos continuar con la compra del producto agotado Buscamos el producto Lo seleccionamos Y añadimos a su vez El número de la factura de compra del proveedor De este artículo Así como la fecha de vencimiento De la factura Y la cantidad de compra que deseemos ingresar de este artículo Añadimos Y guardamos Una vez se haya registrado la compra Podemos regresar A la opción de facturación Al formato de factura Y regresar A ingresar el artículo Que se encontraba con existencia agotada Como vemos el artículo Retomó una existencia De 47 Porque tenía menos 3 En su inventario Ahora podemos vender La cantidad Que sea igual a esa existencia O menor Y El sistema nos permitirá realizar la venta De esta forma El sistema nos dirá El ítem Ha sido añadido Con la tecla escape Cerramos el formulario de añadir Y veremos Como se ha reflejado En el formato de factura Para continuar añadiendo artículos Lo hacemos de la misma forma E ingresamos un nuevo artículo Podemos desplazarnos con la tecla tab Aceptamos con enter Y cerramos los formularios Con la tecla escape Al final de la factura Encontraremos un subtotal Y la posibilidad De agregar un descuento Del 1 al 10% Agregado este descuento El sistema calculará automáticamente El total Que incluye descuento Mucho antes de llenar la factura Podremos configurarla Cambiando el logo Por medio del botón Cambiar logo Buscamos Dentro del equipo El logo indicado De nuestro negocio Damos clic Seleccionamos Y el sistema Automáticamente nos mostrará El logo ajustado A la cabecera Una vez se haya Asignado el logo Podemos asignar El primer número de factura En este caso La número 1 Así como los días de crédito Y como ya estaba establecido El vendedor Y su respectivo cliente En esta sección de aquí Puede incluir Los datos de Su empresa Su negocio Así como los comentarios Referentes a la factura Una vez la factura Se encuentre Totalmente diligenciada Procedemos al segundo paso Que es guardar la factura En formato PDF Desde donde podrá ser impresa O guardada Una vez guardada La factura Aparecerá con un Indicador De factura Y el número Consecutivo de la factura Todas las facturas serán guardadas Donde se encuentre el archivo Base De Excel Una vez guardada la factura Procedemos a procesar la información El sistema Nos notificará efectivamente Que la factura será guardada Y será posible crear una nueva Vemos como automáticamente El número consecutivo de factura Pasó de ser la número 1 A la número 2 Donde podemos iniciar una nueva factura Asimismo Se elabora Una cotización Una cotización Tiene Los mismos formularios De añadir producto De buscar cliente Y de guardar PDF O de procesar la cotización Por otra parte Tenemos el Formato de gestión Donde podemos traer una factura Editarla Añadir o eliminar Cualquier ítem De alguna factura Que haya sido guardada O emitida con anterioridad El sistema de facturación y ventas Posee otras más funciones útiles Para su negocio Por razones de tiempo En este video Solo explicamos las referentes Al menú Inventario Y a cómo hacer una factura En próximos videos Explicaremos en detalle Las demás funciones Adquiera esta aplicación Sin necesidad de pagos mensuales Y sin límite Y sin límite en la cantidad De transacciones registradas Recuerde que reducirá tiempo De trabajo Y costos Al implementar esta aplicación Además Con el control total De la propiedad De su información En su computador O en su servicio De drive personal Ve a la parte de abajo De este video Y encontrarás el link Donde puedes adquirir La aplicación Si te gustaría Que agreguemos Alguna función Al sistema actual Cuéntanos En el link De la encuesta Que aparece En la parte de abajo De este video Y estudiaremos La posibilidad De implementarla Por lo pronto Suscríbete A nuestro canal Para que recibas Información actualizada Cada vez Que publiquemos Un video